Hey friend, our new event has already started. Special event cases. Free skins and free balance are waiting for you. Skin Club, run your empire. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Normalmente hablamos de cosas increíbles dentro de la comunidad de CSGO pero hoy vamos a todo lo contrario, las peores ventas y compras de la historia. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver qué ha pasado. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Hoy vamos a sentir dolor por muchas cosas que han ocurrido a lo largo de la historia de CSGO y como siempre os traigo al que lo sabe todo, al que todo lo vea, al presidente de Uruguay, Martín. Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? De hecho Martín, sales en este vídeo. Lamentablemente eso estoy en este vídeo, sí. Bueno, vamos a ver si... En el vídeo que nadie quiere estar. Si es tan doloroso lo que hizo Martín o no. De hecho, vamos con el primero de los casos que me has puesto, el Bayonetta Fade. Y aquí veo como que está, pues eso, a 500, 600, pero de repente ¡pum! Alguien se le olvidó seguramente poner un cero. Sí, uno o dos ceros, parece. Se le olvidó poner muchos ceros y bueno, pues... Eso pasa siempre. O sea, mire varios cuchillos, los Karambi Doppler, Bayonetta Doppler, pasa siempre, es muy común. O sea, que es muy común que haya gente... ¿Y cómo? ¿Y quién compra ese cuchillo? En plan, porque normalmente hay un precio de venta mínimo, ¿no? Dice, por ejemplo... Eso se va a una orden de compra. No es que es un precio de venta mínimo. Hay más órdenes de compra más bajas. Sí, sí, claro. Y se va a una más baja al final. Vale, pero ¿quién se lleva el de los 5 euros? ¿El que la tiene más alta o el que la tiene más alta? No, el que tiene la orden más vieja, suficientemente alta para pagar ese cuchillo. El que tiene la orden más vieja. Y si había alguien con una orden más vieja a 5 con 10 euros, se la lleva él. Por eso que hay tantas órdenes y siempre la gente las deja ahí por las dudas. No tenía ni idea. Vale, me voy a poner la siguiente. Uf, esta va a doler más. Dragon Lores vendidas a... Bueno, 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 bueno. Esto no es un error, esto es de ser retrasado, o sea... Esto yo sabía lo que creo que es una apuesta. De alguien que era rico y dijo, la tienes que poner al precio mínimo de Steam. Si no, no me lo creo, o sea... Eso debe haber intentado vender un graffiti, algo diferente, no sé. Pero si te ha quedado la verificación. Sí, incluso con la verificación la gente no se da cuenta. Y mirá, me ha pasado a mí, así que... Con eso te digo todo. Bueno, o sea, ahora veremos qué ha hecho Martín. Pasó más de cinco veces ahí. ¿Más de cinco veces? Sí, sí, bueno. O sea, lo de Dragon Lores ha sido es perpéntico. ¡Vamos hoy, Martín! Vale. ¿Qué te pasó, Martín? Eventualmente no me tenía que pasar. Quise poner a vender el Dignita Holo en Bitskins a 5800. ¿Qué es este? Y puse también justo el Titán al mismo tiempo. Menos mal que no me pasó con el Titán porque hubiera sido peor. Pero como ves arriba, el Dignita Holo se vendió a 580. Me faltó un cero. Te faltó un cero, Martín. ¿Qué pasó? Cuéntanos. O sea, no pasó nada. Nada. ¿No tomaste sustancias ilegales antes de hacer esto? Se fue totalmente. Nunca me había pasado y puse a vender los dos y me fui a comer. Y cuando volví tenía mensajes en Twitter, en Steam, de la gente preguntándome qué había hecho y no tenía ni idea de lo que había pasado. Y bueno, entré a Bitskins y me di cuenta. El caso es, o lo que he oído, que cuando pasa esto y es entre alguien conocido, a lo mejor se le devuelve, ¿no? Pero, en tu caso, el otro correría con la Dignitas, ¿no? Claro, si Bitskins se da cuenta a tiempo o algo, no pasa nada. Tipo, sacan el listado y me lo devuelven. Pero como ya lo había comprado a alguien, no pueden sacárselos a otra persona y devuélvérmelo a mí. No sería justo tampoco. Bueno, pues supongo que ahora andarás con pies de plomo, ¿no? Menos mal que te ha pasado con esto. O sea, es una pérdida básicamente de 5.000 dólares. Hablando claro. Sí, es un montón. Pero bueno, dentro de lo que tú no ves, Martín. Podría haber sido peor, pero igual tobelo un montón. Podría haber sido peor, dejémoslo así. Vamos a ver más casos que seguramente sean peores que los tuyos. ¿Seguimos? Sí, sí. Es más, este es mucho peor que el mío. Ah, bueno, pues entonces, cépate, Martín. Disfruta el momento. ¿Qué le ha pasado a este? Este es peor, pero es muy raro. Esta persona compró una Dragon Balls of Nils Battle Scarlet por 93.000 dólares. ¿Está? Hay que aclarar que tiene una firma de Guardian en la mira. Vale. Que eso le hace valer un poco más. Pero igualmente no vale más de 50, 60.000, como muchísimo. Si alguien quiere pagar mucho por ese sticker específico, ese sería un máximo, ponele. ¿Y qué ha pasado? ¿Está? Se vendió 93.000. Y si mirás el siguiente tuit, la persona lo compró en Buff, o sea, usó la moneda Juan. Sí, la moneda de Chile. Exacto. Hizo mal la conversión. Él pagó 600.000 yuanes pensando que era 50.000 dólares. Pero no, era 93.000. ¿Qué página hizo la conversión? No sé si o la hizo en su mente o puso Yen en lugar de Juan o no sé qué hizo. ¿Qué mierda hizo? No, pero es en plan. Y pagó 43.000 dólares extra. Quedó un vídeo aparte cuando se dio cuenta de eso. Hombre, ya al menos para intentar sacar, ¿sabes? Al menos que se haga viral, ¿sabes? Dentro de lo que cabe. Papageno 1791. De momento yo creo que el que peor ha salido del vídeo de hoy. Bueno, y yo creo que seguramente el que más perjudicado. Vale, esto no entiendo una mierda. ¿Qué es esto? Este es muy gracioso. Este fue hace 5 años. Era una persona que era un coleccionista grande. Tenía muchos skins, todo eso. Tenía plata. Y se puso un día y decidió comprar todos los cuchillos que habían en ese momento. Zafire y Rubik. Con un float muy bueno y pagó un montón. Puso ese post para comprar cuchillos y a las horas ya lo tenía todo. Y si ves la fecha de ese post. Si te parás arriba donde dice hace 5 años. Te dice la fecha. Y mirás. Miercoles 15 de junio. Es importante esa fecha. Porque si mirás la siguiente pestaña. Al día siguiente. Sale la caja gama. La caja gama tiene los Emeralds adentro. E hizo que los Zafire y los Rubik bajen un montón de precios. Tipo, casi hasta la mitad. Así que simplemente por el timing de unas horas. El loco perdió más de la mitad del valor de todo lo que compró. Porque le salió una caja nueva con los Emeralds al siguiente día. Uf. Uf. Me acuerdo aparte. Creo que hay un comentario mío hace como 5 años ahí atrás. Porque fue... Todo el mundo estaba... ¿Qué timing tenés que tener para que te pase eso? Y nos quejamos del enemigo que de repente se gira. Y lo mata. Este tío tiene el peor timing de la historia. Creo que es lo más duro que he visto. Lo más al azar que no te podías imaginar. Claro. Por unas horas. No es tu problema. O sea, no es algo que hayas hecho... Bueno, si los ha conservado ahora estará forrado. El caso de lo que... No, no. Hace mucho tiempo ya. Ah, bueno. Bueno. Ya salió el CS y ya no sé más nada. Que paz descanse. Y bueno, chicos y chicas. Esto lo conozco perfectamente. Ya ha salido en el canal. Y es... Martín, tú sabes... Mira, te voy a decir una cosa. Sí. Esto me ha pasado. Me han dicho. Esto me ha pasado con una 5-7 Bluhem. No es tan cara. Lo vi. No es tan cara. Pero me ha pasado. O sea, hoy salimos Martín y yo a los vídeos. Por haberme reído de él. En definitiva, chavales. Como veis... ¿Veis esta USP con las 4 titan? Pues, evidentemente... ¿Cuánto vale esta skin? Ahora, hoy en día, vale entre 40 y 50 mil. Cuando lo hizo, perdió más o menos 4 mil, 5 mil. Algo así. Bueno, pues... Ahora se acuerda incluso más. Si antes acordaba, ahora incluso más. No se olvida nunca más. Esto no se sabe todavía qué pasó. Hay un video hecho, tipo, súper explicativo sobre esto y tampoco entienden qué pasó. Era una persona que tiene una historia atrás de que era un scammer chino y después como que se fue, lo arrestaron y después no se sabe qué pasó. Y pasaron dos años después de todo ese enredo de cosas. Y esta persona, de la nada, después de no haberse conectado por Steam por años, entró a su cuenta y puso todos estos ítems súper grandes y coleccionables y todo eso en Sesse Money. Por un precio que no tenía sentido. ¿95 dólares o...? O sea, depositó... Empezaba en 3200, pero es un ítem que vale mucho más. Por ejemplo, la Glock estaba a la venta por 10 mil y fácilmente se vendía más de 25 mil. Esa también. Esa Deagle, por ejemplo, es la número uno, además de tener todos sus stickers, es la número uno. O sea, apareció una persona de la nada después de años y vendió todo a menos de la mitad del precio. ¿Tú crees que la haja de la cuenta o...? No se sabe. Si fue un error o quería deshacerse de los ítems instantáneamente, lo podría haber hecho mejor, pero no se sabe qué pasó. Si fue un error o qué. O sea, resumiblemente es un error, ¿no? Porque supongo, claro, evidentemente, que si no fuera un error... ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Se quedaría más dinero si alguien lo hubiera hackeado. Sí, totalmente. Pues nada, misterio que se queda ahí y estamos viendo ahora una pegatina que estaba en Steam. Ese fue un error de Valve, no de la persona que puso el sticker. Ojo. Es interesante este. No sé si sabes que tienes un límite en el mercado. Sí, 2.000 dólares. Pero el límite, claro, el límite son 1.800 dólares. Sí. Y en ese momento se transformaba a 2.000 y poquitos euros o algo así. No importa la conversión exacta. Pero lo que importa es que el límite estaba basado en dólares y después se convierte a otras monedas. Esa persona, en la moneda de esa persona que era de Ucrania, podía poner a vender cosas un poco por encima del límite que en todo el mundo. Por la conversión de moneda. Entonces él puso a vender ese sticker que nadie le podía comprar porque nadie podía tener suficiente plata en Steam para comprarlo. ¿Y qué pasó? Mucha gente, un montón de gente depositó plata en Steam para comprar ese sticker y no podían porque no llegaban al máximo. ¿Qué pasó? Hasta que llegó una persona de Ucrania y lo compró, ese sticker estuvo ahí por días. Que ese precio estaba extremadamente barato. ¿Cuánto valía realmente? Ahora vale como 8.000. Creo que en ese momento estaba como a 4.000, 5.000. Era menos de la mitad del precio. O sea, que pedoblabas. Sí, instantáneo. Mucha gente intentó comprarlo y nadie podía. Intentaron por todos los países, todo, hasta que alguien descubrió que era de Ucrania. Se contactaron con alguien de Ucrania y lo pudieron comprar. Qué bueno, tío. Qué bueno. Joder, tío. Error de Valve. Me sorprende la cantidad de cosas que sabes, hijo de puta. Yo he hecho cosas ni de coño. Pues un vídeo de puta madre, la verdad. Pasamos por ahí. Los mayores errores de toda la historia de Counter Strike, chicos y chicas. Seguramente haya más, ¿no? Hay más, hay más, seguro, sí. Pues nada. Ya sabéis, como siempre, chicos y chicas, si queréis una segunda parte, reventad el botón de like y decirlo en los comentarios. Como siempre, también tenéis toda la información de Martín en la descripción. Tanto su canal de Twitch, YouTube, Twitter, para preguntarle todo lo que queráis. Y nada, Martín, millones de gracias, como siempre. A vos, a vos. Adiós, a vos. Y nosotros nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.